y veintidós minutos en la mañana para cerrar con broche de oro esta ronda de comentarios en sol de los sábados ha llegado el momento de escuchar al maestro el maestro de la coherencia el maestro de la objetividad nos referimos a nuestro querido compañero Ernesto Jiménez muchísimas gracias por esa bonita presentación la verdad que valoramos que una persona como tú piense así de nosotros agradecemos ante todo a dios nuestro padre el todopoderoso que nos permite estar aquí en la emisora más escuchada e influyente de la república dominicana sol 106.5 fm junto al dream team de la comunicación nacional en el programa más escuchado del fin de semana el sol de los sábados miren antes de mi comentario central quiero felicitar a una mujer sumamente especial en mi vida es mi chiquita linda la que me robó mi corazón dueña absoluta de mis sentimientos y que cumple años en el día de mañana querida jéssica escolástico está de cumpleaños mañana y desde acá desde el sol de los sábados le deseamos que el señor nuestro dios le bendiga siempre y le permita seguir siendo tan linda persona como siempre ha sido y seguir brindando alegría y bienestar a su familia boda 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 eso está en el decreto miren tenemos la costumbre de analizar las encuestas más reputadas y prestigiosas de la república dominicana una costumbre que iniciamos desde que empezamos a hacer comunicación hace ya cerca de ocho años y que encuesta no es más creíble no es más prestigiosa que la encuesta galo es inclusive para el pueblo dominicano sinónimo de ser encuesta muchas personas no dicen y que dijo tal encuesta no 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 y que dijo la galo y lo demostró con los últimos resultados acertadísimos en torno a las elecciones presidenciales de julio pasado y la galo publicó nueva vez como tenía costumbre algo había pasado que cercenó esa publicación periódica y uno hasta se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo que la galo no publicaba en momentos estelares a nivel político electoral pero parece que eso que forzó eso que presionó parece que cambió parece que ya pasó y nueva vez la galo retoma esta muy buena costumbre de publicar de sondear cómo va el ánimo de los dominicanos y las dominicanas a nivel político económico y social y empecemos por ahí por la economía y la sociedad que nos mostró esta última publicación de la encuesta galo bueno que los principales problemas de los dominicanos como bien habíamos establecido en este espacio no van de frente con el coronavirus que no hay verdaderamente dije un dilema existencial entre economía y coronavirus no 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 que los dominicanos estaban claros en que su principal problema es económico y con un 21 por ciento de los encuestados dicen que el desempleo y la falta de trabajo es su principal problema pero en segundo lugar con un 17.8 por ciento se establece que la delincuencia y la inseguridad es su principal problema y el COVID-19 que es gravísimo nunca lo hemos negado que ha costado vidas de personas cercanas y de gente valiosa cada vida humana es la más importante con un 17 por ciento aparece en tercer lugar como principal preocupación y en cuarto lugar la recesión económica aparece con un 9.8 por ciento de los cuatro principales problemas que tiene la ciudadanía tres son económicos el quinto problema también es económico el sexto problema alto costo de la canasta familiar también es económico ahí recordamos al expresidente bill clinton en aquella campaña electoral del 90 it's the economy stupid en la economía y por eso el gobierno le está prestando tanta atención cuando se le preguntó a los ciudadanos sobre cómo va la economía en estos tres meses de gobierno un 38 por ciento estableció que va mal y es lógico que así sea el parón productivo que produjo el coronavirus que ha costado muy alto a los dominicanos en empleo en pérdida de ingresos en inseguridad en incertidumbre y así lo siente una cantidad importante pero un 34 por ciento de los ciudadanos dice que la economía va bien en estos tres meses de gobierno y creo que esto en parte se debe a la popularidad del mismo gobierno y a la recuperación paulatina a partir de la apertura que se está suscitando que está sucediendo cuando se habla del impacto del coronavirus un 78 por ciento de los ciudadanos dice que ha tenido un impacto negativo en sus ingresos o sea tres de cada cuatro dominicanos dice que el coronavirus ha tenido un impacto negativo en sus ingresos en su dinero y sólo un 26 por ciento o sea uno de cada cuatro dominicanos dice que ha tenido un impacto negativo en su salud esto explica también por qué el enfoque principal es en la economía en nuestra nación porque a nivel sanitario gracias a dios la tragedia no ha sido mayor y por eso también muchos dominicanos están transgrediendo las normas y están siendo un poquito irrespetuosos con la ley porque no lo han sentido directamente en sus familias ya sea en muertes o en pérdida de la salud acorde a lo que dice la galo un 93 por ciento de los ciudadanos considera que el gobierno debe mantener los programas fase para ti y quédate en casa es una opinión generalizada de los economistas y de los expertos en finanzas pasamos rápido porque el tiempo apremia a la valoración del presidente luisa abinader 70 por ciento de la población califica su desempeño en estos tres meses como muy positivo y un 67 por ciento de los ciudadanos considera que el gobierno del presidente abinader representa el tipo de cambio que la sociedad dominicana amerita un gobierno popular que está empezando resolviendo problemas que encontró a raíz de la pandemia y que la población así lo está valorando esto es muy importante que lo tengan pendiente para el tema que trataremos a continuación quién es el líder de la oposición esa pregunta también la efectuó la encuesta galo un 55.9 por ciento de la ciudadanía no tiene certeza de quién representa el liderazgo opositor recuerden que el presidente abinader ganó con un 52 por ciento y que tiene una tasa altísima de popularidad y que en este momento la gente está apoyando su gobierno mayoritariamente por lo tanto es lógico que la coyuntura no favorezca que se establezca de manera clara y contundente un liderazgo opositor en especial cuando la oposición tradicionalmente ha sido visceral pero a pesar de esto o no obstante esta realidad un 33.7 por ciento establece el doctor leonel fernández es el líder de la oposición y yo le pregunto a ustedes alguien tiene duda de eso el escritor estadounidense político y también empresario john wanamaker escribió que no sólo con desear y pensar las cosas estas suceden la realidad no necesariamente es lo que queremos que sea barack obama en su discurso de aceptación del premio nobel dijo la realidad es lo que es el mundo es como es y piense usted lo que quiera pensar le pregunto tiene acaso duda de que leonel fernández es el líder de la oposición y si la tiene le hago una pregunta para esclarecer aún mejor las cosas entonces quién si no es leonel fernández el líder de la oposición quién sería temo montaz sería él peralta sería él el líder de la oposición abel martínez sería el líder de la oposición entienden o sea los pueblos siguen figuras los pueblos siguen líderes que representan un ideal en un momento determinado y si alguno de ustedes está pensando en el expresidente danilo medina el 6 por ciento apenas el 6 por ciento según la galo lo considera líder de la oposición y esto es muy fácil de entender es el único expresidente opositor que está impedido lo que deja al doctor leonel fernández como el único expresidente en oposición que tiene posibilidades de retornar al poder y un proyecto opositor se construye en torno a una figura potable que tiene posibilidades de hacerlo en realidad si vuelve al poder y por eso la oposición se va paulatinamente y esto se vislumbra también con la salida masiva y itinerante y sin parar de miembros y dirigentes del pld hacia el partido fuerza del pueblo que dirige el doctor leonel fernández porque la oposición que se va a ir configurando va viendo el norte de aquel que puede volver al poder y que puede dirigir esa oposición además hay circunstancias endógenas que en este momento en donde la mayoría apoya al gobierno circunstancias que le favorecen al doctor leonel fernández su carácter apacible su experiencia de estado sus conocimientos la manera en que está haciendo exhortaciones al gobierno el presidente leonel fernández está haciendo una oposición constructiva y propositiva y eso es lo que pide la mayoría del pueblo en estos momentos por eso no hay lugar a dudas de que leonel fernández es el líder de la oposición además dentro del partido de la liberación dominicana se vienen generando resabios vinculado a desmanes a desmanes del gobierno anterior que pudieran fragmentarles aún más y la lucha por el poder que se avecina porque no tienen todavía determinado cuál pudiera ser su candidato presidencial en el futuro pudiera generar más heridos que engrosen las filas del partido fuerza del pueblo que dirige el doctor leonel fernández reina son realidades que se van configurando que son complejas y que más allá del deseo suyo o del deseo mío muestran resultados que la galo también está entregando y finalizo diciendo que esta encuesta entre muchos otros datos que no analizamos por motivos de tiempo mostró una realidad social política y económica que los políticos empresarios y hacedores de políticas públicas debemos analizar para entender el curso de nuestra sociedad este no es momento de rencillas y la ciudadanía ha expresado que no le interesa en este momento político histórico una oposición estéril y virulenta al pueblo dominicano en este momento no le interesa una oposición basada en el resentimiento o en el odio el pueblo dominicano en este momento no está apoyando a quienes el mismo pueblo acaba de sacar del gobierno con un altísimo nivel de desprecio el pueblo dominicano está en que el gobierno trabaje en que la gente trabaje en echar hacia adelante y en ayudar al estado a que nos a que nos muestre el camino de la recuperación del progreso y la bienestar pero el que prefieran autoengañarse el que prefiera consolarse futilmente en su propio rencor y en sus propios deseos adelante que haga como dijo el ex secretario administrativo del ajo del ex secretario administrativo de la presidencia corrijo al referirse a sus opositores de manera muy despreciable pero ahora esas palabras se les revierten y le cito si es así como ellos dicen no deberían estar tan desesperados ni atacando de la manera virulenta como lo están haciendo deberían estar mejor trabajando y felices pero si lo quieren que sigan chupándose su bobo cambio y fuera sol 106.5 la más interactiva